Bolivia Joven presenta el Cude Show, que llega gracias a... Mentizan Pote. Dale un giro a Mentizan Taparrosca y disfruta el alivio de siempre en un práctico pote. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco. Solo entiendo hogar. La felicidad está aquí. En PCS Evolution Forever Live encontrarás productos para el hogar, oficina, electrónica, belleza, moda y mucho más. Visita las sucursales y distribuidoras a nivel nacional. Bienvenidos a la séptima temporada del Cude Show, junto a Freddy Valle, Silvia Quispe y Maya Zoraide. Esta noche en la entrevista nos acompaña un artista de primerísimo nivel, Mayra González. Y en los 5 del Cude te mostraré 5 lugares que puedes visitar en Miraflores. ¡Acomódate! Porque aquí comienza el Cude Show. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Maya Zoraide y esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona Miraflores de la Ciudad de La Paz. Comencemos con el puesto número 5, la Avenida Butch. Una de las avenidas principales de la zona de Miraflores es la Avenida Butch. Nombrada así en honor al presidente más joven de Bolivia y héroe de la Guerra del Chaco, Germán Butch. Esta avenida comienza en la Plaza San Martín o Plaza Triangular y termina en la Plaza Gualberto Villaruel. Es decir, se extiende por aproximadamente 14 cuadras. A lo largo de la avenida hallarás monumentos en honor a grandes personajes de la historia de Bolivia. ¿Eres capaz de contar cuántos monumentos hay en el camino? Si es así, dinos a través de los comentarios cuántos encontraste y a qué personajes reconociste. En tu recorrido por el lugar también podrás encontrar lugares de descanso. Si estabas buscando un trayecto extenso y tranquilo para poder pasear un domingo, esta avenida es una buena opción. Además, en el camino aprenderás algo de la historia de nuestro país si lees con atención todas las placas que están por el lugar. Si eres nuevo en la ciudad de La Paz o recién la estás conociendo, sin duda en la zona de Miraflores, la avenida Butch es un sitio que tienes que visitar. ¡Gracias! Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentisan es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo. Amida Cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP. Con su pueblo. En PCS Evolution Forever Live encontrarás miles de productos de belleza. Cocina. Gimnasio. Hogar. Moda. Electrónica y de tecnología que esperan por ti. Visita nuestras sucursales y distribuidoras a nivel nacional. PCS Evolution Forever Live. ¿Sabías que Bolivia es el país con más recursos de litio en el mundo? Te quiero contar lo que el país está haciendo para industrializarlo. Para que tengamos más producción de carbonato de litio y de manera más rápida, Bolivia comenzará a trabajar con la tecnología de extracción directa de litio, EDL. Ahora quiero contarte que en 2021 el Gobierno Nacional realizó una convocatoria internacional para empresas que pueden desarrollar nuevas tecnologías EDL. Se presentaron 20 empresas, de las cuales se seleccionó a 8 que cumplieron con los requerimientos. Estas 8 empresas hicieron pruebas piloto con muestras de salmuera boliviana. 6 empresas mandaron su informe y aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano. O sea, Bolivia tendrá el control total desde la extracción, industrialización y comercialización de nuestro recurso. Después que Yacimientos de Litio Bolivianos presentó un informe de evaluación bajo criterios técnicos y de manera transparente, se firmó el primer convenio, en este caso con el consorcio de China, CBC, para instalar dos complejos industriales en los salares de Coipaso ubicada en Oruro y Uyuni en Potosí. Ahora sí industrializaremos nuestro litio. Esa es una gran noticia para Bolivia rumbo al Bicentenario. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Desde muy pequeños, Mentizán ha estado presente en la vida de todos los bolivianos ayudándonos a superar las enfermedades. Y porque confiamos en Mentizán, pruébalo también con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. Encuéntralo en potes de 20, 40 y 60 gramos, con olor tradicional y el nuevo aroma a limón. Dale un giro a Mentizán Taparrosca. Es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Yo solamente puedo describir lo que hoy vamos a vivir, como esos momentos refrescantes que necesitamos en la música, en el arte y también, por qué no decir, en esa movida cultural donde todos nosotros los bolivianos día a día pedimos esa exquisitez con la que siempre hemos vivido. Bolivia se ha caracterizado no solo de tener grandes compositores, cantantes y grandes referentes en el ambiente artístico, sino que también se ha caracterizado por la exquisitez de cada uno de ellos. Hoy, donde todo está un poco patas arriba, donde al que sabe un poco de música se le prohíbe hablar, porque el que no sabe se puede enojar, es refrescante tener a un artista que sin lugar a equivocarme es de las voces más privilegiadas que tenemos en nuestra generación. Y lo más importante de todo es que, aparte de hermosa y completa en el arte, está con nosotros y nos va a deleitar con sus canciones, con su historia. Y también soy feliz de decir que viene de este lado, sí. Va a seña como yo y como esta tierra hermosa que la vio nacer. Con nosotros, Mayra González. Vean. Esta noche en el Cude Show nos acompaña Mayra González, cantante, pianista y cantautora boliviana. Incursionó en la música el año 1995 cuando solo tenía ocho años. En 2008 fue integrante de la banda Almitra. En 2012 fue invitada por Rodrigo Villegas a formar parte de la banda Llegas. Y en 2015 inició su carrera musical como solista. Demos la bienvenida a Mayra González. Mayra González con nosotros, señores. Increíble, Mayrita. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. No, cómo fue. Bienvenida. Gracias. Qué feliz de estar aquí después de tiempo. No, ¿ve? A cambio al estudio, está hermoso. Gracias. He venido hace añazo. Tú viniste en la primera temporada. Sí, la primera temporada. Sí. He tocado igual un tema. La verdad es que me alegra muchísimo que haya crecido tanto el show. Muchas gracias. Está increíble. Sí. ¿Lo viste? Sí. Claro, obvio que sí, resuena un montón. Muchas gracias. Sí, 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 se ha vuelto un referente. Nosotros sí, la verdad, de este lado del país, para nosotros es un orgullo poder mandar poco en la televisión, en el contenido. Claro. Poco sale de este lado, ¿no? Sí. Y sabiendo que somos la cuna de los artistas bolivianos, y gracias, gracias por vernos, y gracias de esa vez por ser de las primeras que has venido. Siempre soy muy feliz de decirlo. Creo yo que los artistas, los intérpretes, los grandes talentos, siempre han sido capaces de abrirse en alma, en mente, en todo, a nuevos proyectos. Y en esa época no ha habido nadie que nos diga que no, y creo que eso también ha sido la posibilidad de que hayamos llegado a algo. Y fuiste de las personas que nos dijo igual, claro, voy y hacemos, cuando nadie conocía el programa, y yo te agradezco mucho. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? El 2017. ¡Guau! Arro de un bono. Ajá. Sí, sí. Bien, súper. Pero tú también has crecido hartísimo en ese tiempo. Sí, la verdad es que sigo en mi carrera, sigo metiéndole, porque es realmente lo que soy, es mi pasión. Así que, a la par, muy feliz de estar creciendo con gente tan talentosa como son el equipo. No, muchas gracias. Y tú, nosotros no llegamos ni a la uña de talento lo que tú tienes, pero tú tengo que preguntarte algo. Díjame. ¿Qué es lo primordial? ¿Siempre fue la música para ti? ¿Siempre? O sea, ¿siempre estuvo, no fue la danza tal vez, o otro lado, no? No, no siempre fue la música para mí. De hecho, siempre lo cuento, y esa manera de anécdota, mi mamá siempre, o sea, a nosotros nos ha obligado a ir al conservatorio. Yo sé piano porque mi mamá nos obligaba a hacer. ¿Sí? Sí. ¿De chiquitas? Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántos hermanos son? Somos tres, yo soy la mayor de tres. Ya. Entonces, los tres hemos pasado por el concert, y yo y mi hermana menor hemos sido los que más hemos durado en el concert, y yo he estado desde mis ocho hasta mis catorce, más o menos. ¿En el conservatorio? Pero no era una cosa que yo amaba hacer, ¿no? Era una cosa que era buena haciendo, pero que no me gustaba. Creo que por el carácter que yo tengo de ser disciplinada, de comenzar algo y no dejarlo, porque tengo esa obsesión, digamos, de continuar y desarrollarme, es que he continuado de niña, ¿no? Pero me han tocado profes tremendas, tremendamente estrictas. Yo estaba en un cole súper estricto, que es la Salle, salir de la Salle e ir al conservatorio. O sea, no tenía vida. No tenías vida, claro. ¿Y desde chiquita? ¿De tus ocho años? Desde chiquita, sí, he entrado a mis ocho años al concert, capaz menos. Me ha parecido durísima esa etapa de mi vida. Me ha parecido complicado. O sea, realmente mi niña... O sea, te estresaste. Me estresé de niña. Me estresé de niño. Me acuerdo que no iba nada feliz al conservatorio, pero iba, digamos. Entonces, llegué a mis catorce y ya me rebelé, ¿no? Porque ya comencé medio en el colegio y dije, o sea, es insostenible. ¿Cómo puedo seguir en un cole tan estricto? Y también siguiendo en el conservatorio. Entonces, ahí dije, mamá, ya no quiero saber, no quiero saber del conservatorio, no quiero saber del piano, no quiero saber de cantar, no quiero saber de nada. De hecho, no cantaba de niña. ¿No cantabas? Era sumamente tímida, sumamente introvertida. La primera vez que tengo recuerdo de cantar, así, cantar, ha sido a mis 17 años. ¿Recién? Sí. O sea, bueno, hacías, digamos, el sorfeo. Sí, el sorfeo sabía que me iba súper bien, o sea, tenía una voz súper afinadita. Me gustaba cantar para mí solita. Según yo, cantaba bien, pero no era así la gran cosa. Y ya. Y ya, digamos, ¿no? Llegué a la promo, creo que era la pre-promo. Ahí he comenzado a descubrir. Ahí va, sí. Pero ya, te revelas, o sea, terminando eso. Oye, ¿no vuelves a tocar más? No vuelvo a tocar más. ¿No? No vuelvo a tocar más. Nunca más. ¿No querías? No quería, odiaba, odiaba. Realmente me traía mucho estrés a mi vida. Entonces me he dedicado al colegio. Y del colegio he salido, obviamente, de honores, ¿no? Y todo bien. ¿Hasta que llegaste? Hasta que mi hermano menor forma una banda de blues con su curso y me invitaron ni siquiera a cantar, me invitaron a tocar el piano. ¿A qué edad? A los dieciséis, diecisiete. Ya. Yo creo que ha sido a los diecisiete. Y, claro, empecé tocando el teclado en el grupo, así en un equinito. ¿Y cómo te animaste? Porque si estabas, digamos, alejada. Porque ellos sabían que yo tocaba, ¿no? Tocaba. Y mi hermano, animate, estamos haciendo una banda de blues, o sea, a manera de, no sé, de pasar el rato, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo clarito. Estábamos en un ensayo y queríamos sacar una canción que era Desconfío de la Vida de Papo Blues y yo estaba tocando el teclado y cada uno comenzó a cantar para ver a quién le quedaba mejor la canción. Probó mi hermano, probó mis otros amigos, hasta que me tocó a mí. Canté la canción y los otros, pues, se quedaron así. ¿Y de dónde? En serio, nadie sabía, ni yo sabía, creo. Entonces, fue así una revelación para mí y para mis amigos de ese momento, digamos. Entonces, desde ese momento yo, me dijeron, no, o sea, tú tienes que cantar todas las canciones, ¿no? No solo estas, o sea, todas. Antes de la pregunta que viene ahí de eso, de cuándo te comienzas a enamorar de esto, ¿cómo eras en esa etapa post-conservatoria? O sea, te liberaste ahora al discote también en los 15 años, en ese, no sé cómo estarán ahora, pero en nuestra época era muy de 15 años, ¿no? O sea, las fiestitas y muchas cosas. ¿Eras así o...? No, la verdad era una chica súper tranquila. ¿Sí? Porque mis papás han sido súper estrictos conmigo, ¿no? Entonces, venía de una, vengo de una familia súper cristiana, en un colegio súper católico, con una estructura muy disciplinada. Entonces, no, para mí esto de fiestear y todo, se me ha venido mucho más adelante en mi vida, ¿no? Entonces, hasta que entré a la U, no bebí ni una gota de alcohol, por ejemplo. Entonces, estaba en casa, o sea, era súper enfocada en los estudios. Oye, niña buena total. No, no, niña buena total. Sí, una niña buena total. Así que fue mucho más adelante. ¿Y cómo era la época de los noviecitos? O sea, tú eres una mujer y has debido ser una niña muy linda. ¿Cómo fue? ¿Tan de haberme dado cartitas? ¿Se han debido declarar? Sí, claro que sí, pero me daba, me daba alergia. No seas mala, no una alergia. No, recuerdo ahorita y, ah, me da alergia. Me da cositos. Sí, me acuerdo de que mi primer novio ha sido mis, no sé, 14, 15, pero, claro, se me declaró por una cartita, la típica. Yo, sí, de vuelta a la cartita, pero no quería ni verlo, ni tocarlo con un palo. Así que no, 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 cero. Ay, qué malo. Cero, cero. ¿Y cómo lo terminaste? Por cartita. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, entonces, no, para mí lo de los novios me resultaba así... ¿Te estresaba? Me estresaba, en serio, me estresaba. Así, no, no, no me parecía algo lindo de pensar. Otras de mis amigas, uh, no, así ya... Claro, pero es que es la etapa también, ¿no? Sí, 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 no, yo, a mí realmente no, no me entraba la idea de tener novio. Mi primer novio ha sido mis 21 años. O sea, ya, o sea, de verdad, lo demás era, o sea, no había, era eso. No, en la U ha sido mi primer novio, sí. O sea, te decías, sabías ya, te decían todos que tenías linda voz. Tú también sabías de música, te escuchabas y decías, sí, canto bien. Es obvio, ¿no? Los músicos es cierto, lo hacen. Sí, sí. Este, pero aún así no te involucrabas, o sea... No, no, seguía, seguía muy enfocada en la U, seguía muy enfocada en mis estudios. Me acuerdo que... Ahí decidí, con Almitra, decidí un poco volver al piano, y ahí comencé a buscar profes particulares. Pero cambiando de enfoque por completo. Yo venía de una escuela netamente clásica, y ahora quería ser más jazz, más moderno, ¿no? Entonces, me empecé a estudiar con Einar Guillén, es un excelente profesor, que viene del conservatorio, pero tomaba clases particulares. Con él. Con él. Y me lancé, justo en esa época, a tocar solita en un boriche que había en el megacenter, que se llamaba Blue Piano, no sé si te recordás. Sí, sí, claro. Y tocaba en un piano que era azul, ¿no? Entonces, tocaba y cantaba. Y en una de esas noches... ¿Y te animaste? ¿Por qué? O sea, ¿para trabajar? Porque dije, bueno, no puede ser que lo deje, ¿no? O sea, tantos años he invertido de mi vida. Y tanto me han obligado. Me han obligado que quisiera, ¿no? O sea, realmente continuar. Y hablé con mi mamá y me dijo, obvio, continuar, no sé qué. Y la verdad es que ahí, recién con esa libertad de que no tenía que hacerlo, y ahí sí me empezó a gustar el instrumento. Ya. Después de años. O sea, con Blue Piano. Con Blue Piano, ya. Ahí tocaba tranquila, ¿no? Y cantaba canciones de Alicia Keys, no sé, alguna que otra estándar de jazz, no sé qué. Y llegó una de esas noches grillo. Qué lujito del Blue Piano, ¿no? Era, era. Sí, llegó grillo y me acuerdo súper bien porque estaba recién operado. Y llegó bastante flaquito, así apenas, ¿no? Y me dijo, qué hermoso cantas, qué bello tocas, no sé qué. Un gusto conocer. Él se me acercó a mí y yo... Claro, porque tú eras, o sea, todo músico que va a ese estilo, el grillo es, pues... No, sí, yo no podía creer, así, yo qué increíble, así me hizo la noche, me acuerdo clarito. Y después de eso pasó un par de semanas y yo me acuerdo que ya empecé como que mis primeros trabajitos. Estaba trabajando en mi pasantía, creo, no me acuerdo. Y me llamó grillo y me dijo, ¿te acuerdas que nos hemos conocido? No sé qué, yo soy grillo. Quería hacerte una propuesta. ¿Quieres entrar a Llegas? Y yo, uh, what? Así no podía creer, así que... Era el momento, sí. Claro, yo... Pero, ¿qué? Así... Entonces él me dijo, ¿aceptas? Y yo, claro, obvio que acepto, pero la primera tocada es en dos semanas, me dice. Yo, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, sí conozco las canciones del grillo por la radio, digamos, algunas... Pero nunca las habías estudiado. Pero no, nunca las estudié, jamás. Entonces sí fue un reto para mí aprenderme... Porque el grillo toca 22, 23 canciones por concierto, ¿no? Por concierto, ya. Y en ese tiempo llegas así igual, o sea, eran tocadas estilo pap. O sea, eran... Todavía eran pap, ¿no? Todavía era ese circuito. Y me acuerdo que esa primera tocada era para la Feria de Cocha. Ya. En Cordillera, me acuerdo. Entonces... ¿Y cómo ensayaron? ¿Cómo fue? O sea, yo he ido con mis partituras, o sea, yo he ido con mis letritas, ¿no? Al concierto, así, mi atrilcito, así para leer. Ha sido bien, bien complejo salir a ese público, sinceramente, porque para comenzar era un público... El público cochala es el número uno, creo, del grillo. Así, creo que no hay más, un público más obsesionado con él. O sea, los cochalas... Están obsesionados. Sí, ya. Entonces, es como que... Yo subí al escenario y me gritaban así, ¿qué hace el Avero? ¿Quién eres vos? Así. Y yo, uy, no, grave ha sido así. Ha sido... ¿Tú sabías que la estabas reemplazando? Claro. Sabía, sabía y era como que una cosa de un día a otro, ¿no? Entonces, así como que... Ya le voy a meter, así que... Claro. Y era jovencita también, ¿no? Sí, sí, le voy a meter, ¿qué me importa? Sí. Y le metí así leyendo. O sea, todavía leyendo las letras porque, o sea, 23 canciones no me iba a aprender en dos semanas, ¿no? No, imposible. Entonces, recuerdo bien que después de ese concierto la gente se ha quedado así... Bien, ¿quién es esta chica? Así que, qué loco, así. Entonces, fue algo muy lindo porque nunca he tocado, por ejemplo, de pie el teclado. Fue la primera vez con el grillo. Claro, que es diferente, ¿no? Ajá, es re diferente, re diferente. Entonces, he complementado muchísimas cosas de lo que ya sabía con él. Como te digo, ha sido como que mi escuela, realmente mi escuela, ha sido algo impresionante. Obviamente, por lo que me cuentas, no ha habido dentro de esta parte musical y ese enamoramiento que has tenido con este medio, un... no le voy a decir desliz, perdón, saben que admiro a todos los artistas de todos los géneros, pero nunca hubo un ofrecimiento de, oye, mira, la cumbia está pegando, está viendo por este lado, no te vas a pagar diez veces más de lo que estás ganando, esto es... o sea, porque sucede, ¿no? Sí. Y es, en realidad, el lugar donde hay más lucro. Sí. No, no pasó. Sí, me han ofrecido varias veces, de hecho, una vez canté con la Swing Valley. Ya. Pero porque tenía que reemplazar, ¿no?, a la cantante principal. Pero, la verdad, la cumbia no ha sido algo que me llamaba la atención. ¿Fuiste a cantar con la Swing Valley? Sí, canté con la... Sí, porque tenía que reemplazar a... no me acuerdo cómo se llama, Beba creo que se llamaba, en el Radisson, me acuerdo, o sea, el maestrito Carlos me dijo, venite, o sea, vamos a cantar, me pasó todo a su repertorio y canté con la Swing Valley. O sea, tú estabas abierta. Estaba abierta, obviamente, sobre todo por ayudar, ¿no?, ayudarlos a ellos, pero nunca ha sido como que una opción para mí cantar cumbia, o sea, venía de Almitra, que era súper lucero, súper marroquero, digamos, entonces no estaba en mi sistema, digamos, digamos así. Hoy por hoy, te puedo decir que capaz me anime, ¿eh?, pero en esa época... Claro, porque es que de jovencitos somos, ¿no?, anagada la vida, no, nosotros somos... No, así, como que no, realmente no estaba en mis planes hacer cumbia. Sí me han ofrecido muchas veces, muchas veces. ¿Cuál fue la que dijiste, ay? ¿Así la pienso? Sí. Ay, no sé, no, creo que no, la verdad es que no, no ha habido alguna, propuesta que me haya hecho pensar, sinceramente ha sido siempre, no, a no ser que realmente me paguen súper bien, digamos, y capaz solo una temporada, capaz, pero no, PK2, por ejemplo, me ofreció en su momento, pero no... Eso hubiera sido muy lindo, ¿no? Hubiera sido interesante, hubiera sido interesante. Hubiera sido una etapa diferente, ¿no? Diferente, diferente, pero creo que nunca ha sido tan tentador como para decir, bueno. Bueno, claro, porque tú estabas en una línea y estabas forjándote. Claro. La más difícil de todas las líneas es la música. Sí. ¿Seguro? Sí. O sea, hay las carreteras de, hay carreteras de asfalto, hay de empedrado, hay de tierra, hay modelo Dakar y hay con submarino, ¿no? Sí. Tú estás en el de submarino. Sí. El que es, sabes, días por dónde vas. Sí, exactamente. O sea, yo tengo que abrirme el campo, o sea, realmente a machetazo. Pero... ¿Y podías vivir de la música? La verdad es que... La música, y siempre lo digo, ha sido recontra noble conmigo. O sea, me ha dado lo que realmente necesitaba, no solamente en tema económico, sino en tema de lo que necesitaba aprender para crecer como persona. Le debo mucho. Le debo mucho. Sí, no te voy a mentir, me... me estresa, ¿no? Por el mismo hecho de que no es tan fácil en nuestro país, no hay una industria como tal. Entonces, como artistas independientes, siempre tenemos que abrirnos campos solitos, ¿no? Y verlo de esa manera. Pero es quién soy ahora. Es quién soy y no me veo haciendo otra cosa. O sea, soy buena haciendo lo que hago, me gusta lo que hago, amo cantar, amo componer. Entonces, como que son más pros que contras. Entonces, claro. Y la pregunta, ya para irnos a la pausa, este... En este tiempo, o sea, ¿terminaste tu carrera o no? Terminé mi carrera. ¿Te licenciaste? Me licencié y de paso trabajé todavía, ¿no? Estaba trabajando en cooperación internacional, me estaba yendo bastante bien. Y ya estabas en llegas, o sea, en ambos. Estaba en ambas cosas, ¿no? Estaba en ambas cosas. Pero finalmente, o sea, en la cancha tú ya ves, ¿no? ¿Por qué lados? ¿Qué es lo que te hace realmente feliz? ¿Cuándo fue el día que dijiste? O sea, porque si te estaba yendo bien, hay un camino y veías eso y estaba la música. Sí, fue, creo, después de una gira que tuvimos con llegas y que yo ya empecé a componer mis propias canciones, ¿no? Empecé ya a elaborar mis propias canciones y sentía que mi trabajo era demasiado corporativo. Yo ya estaba descubriendo mi beta artística, ¿no? Entonces ya no encajaba. Y coincidió de que la cooperación holandesa en la que yo estaba trabajando en ese entonces se estaba yendo del país. Entonces dije, bueno, es una señal. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Ya había que seguir? Ajá. Y fue lindo camino. ¿Sigue siendo? Sí, sí, sigue siendo. Me ha llevado a lugares, a lugares, a conocer personas, a descubrirme a mí misma de otra forma. Soy una Mayra muy distinta a lo que era antes, muy especial y agradezco lo que soy ahora. La música cambia, ¿no? O sea, el arte cambia, te vuelve muy sensible a muchas cosas. Sí. Y eso es lo lindo. ¿Vamos a una pausa? Claro. Y a la hora de la pausa seguimos con más porque hemos entrado, nos tocó a los inicios, pero ahora viene todo lo que fue Llegas, todo lo que fue la participación en la tele, todo lo que es ahora. Viene música, viene más pausa y volvemos. Viene música, viene más pausa y volvemos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Como parte de la segunda fase del plan de reordenamiento vehicular, dio inicio con éxito la ampliación del área de restricción en el centro paseño. Hay diferencia. El sucle está fluido, la colón también está fluido. A mí me parece perfecto porque hace un poco menos la trancadera. Están haciendo buen trabajo. Lo felicito muchísimo. Orden para todos, más tiempo para ti. La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. La Paz, Achumani, Avenida García Lanz, esquina calle 14. Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51, frente al mercado. Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877, a media cuadra de la terminal de Minasa. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. ¿Sabías que Bolivia es el país con más recursos de litio en el mundo? Te quiero contar lo que el país está haciendo para industrializarlo. Para que tengamos más producción de carbonato de litio y de manera más rápida, Bolivia comenzará a trabajar con la tecnología de extracción directa de litio, EDL. Ahora quiero contarte que el 2021, el gobierno nacional realizó una convocatoria internacional para empresas que pueden desarrollar nuevas tecnologías EDL. Se presentaron 20 empresas, de las cuales se seleccionó a 8 que cumplieron con los requerimientos. Estas 8 empresas hicieron pruebas piloto con muestras de salmuera boliviana. 6 empresas mandaron su informe y aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano. O sea, Bolivia tendrá el control total desde la extracción, industrialización y comercialización de nuestro recurso. Después que Yacimientos de Litio Bolivianos presentó un informe de evaluación bajo criterios técnicos y de manera transparente, se firmó el primer convenio, en este caso con el consorcio de China, CBC, para instalar dos complejos industriales en los salares de Coipazo ubicada en Oruro y Uyuni en Potosí. Ahora sí industrializaremos nuestro litio. Esa es una gran noticia para Bolivia rumbo al Bicentenario. ¡Nos vemos en otro video! ¡Hasta la próxima! Tiendo Gar inauguró una nueva sucursal en la Ciudad del Alto y comparte la alegría con sus clientes. Visita todas las sucursales en La Paz, Achumani, Chasquipampa y Villa Fátima, y en Santa Cruz en la Avenida Japón, Tercer Anillo Externo y disfruta de grandes sorpresas. Puedes llevarte todo lo que necesitas, ya sea al contado o en cómodas cuotitas, con crédito directo y sin intermediación financiera. Productos originales con todas sus garantías. Tiendo Gar, la felicidad está aquí. Esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona Miraflores de la Ciudad de La Paz. Puesto número 5 para la Avenida Germán Buch. Puesto número 4 para la Plaza Uyuni. Este sitio también es conocido entre los extranjeros como Pequeño Big Ben. Esto porque la Torre del Reloj, que está en la plaza, fue un regalo de los residentes británicos a La Paz por los 400 años de la ciudad en 1948. Pero algo que pocos comentan es que en un principio la Torre del Reloj estaba ubicada muy cerca a la iglesia de San Francisco, hasta que 8 años después de ser obsequiada fue trasladada a su ubicación actual. Si prestas atención a la torre en tu visita a la plaza, notarás que la numeración es romana. Hasta ahí todo bien, de no ser porque el número 4 es diferente. Existen muchas teorías sobre esto, pero la más conocida dice que en Europa los relojeros decidieron escribir el número 4 así en torres y catedrales para que los números sean más fáciles de distinguir. Pero, ¿tú qué opinas? Este es uno de los sitios más conocidos de la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz. Además que últimamente se ha hecho bastante popular en TikTok. Quédate al pendiente de este top de 5 lugares que puedes visitar en esta zona. Continuamos con más en el Q&A, señores Maylagos. Y me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida con la música? O sea, porque él ya sabía que había entregado todo por estar con Llega, así que, ¿qué vas a hacer? Yo tengo mis canciones, le he dicho. O sea, puedo mostrártelas, obvio. Si quieres te ayudo. Y le mostré mis canciones y se quedó así loco. Me dijo, ¿qué hermoso, qué bello está tu disco? Así le metamos, así de una, antes de que me vaya, más bien, aprovecharemos, así. Entonces, le mostré como un compilado de, no me acuerdo, 10, 11 canciones. Y de esas 11 canciones hemos elegido 8. Ya. Que han formado parte de mi primer disco, Árbol de la Vida. Entonces, me acuerdo que era una cosa así intensiva porque él ya se iba y hemos grabado en dos semanas el disco. ¿Con él? Con él. Con él. Él estaba supervisando todo, él ha hecho los arreglos musicales. Claro, él ha sido el productor musical. Sí, claro eso. Entonces, para mí ha sido, para mí ha sido algo loquísimo, o sea, ya concretar mi primer disco. Y de paso que esté producido por Grillo Villegas ha sido, o sea, me sentía, no sé, súper poderosa. Lindo, lindo, lindo detalle de él, ¿no? Sí, sí. Es que es muy buen amigo, es muy buen amigo. Entonces, yo siento que es, él da todo por sus amigos. Eso es, a eso yo lo defino al Grillo. Entonces, ha salido algo genial. Árbol de la Vida, como que no, 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 hasta ahorita no lo he podido superar. ¿Cómo te sentiste con Árbol de la Vida? ¿Cómo te sentiste ya? O sea, vos llegas, que ojo, cabe recalcar que llegas, tiene la sensación de que tú fuiste su cantante. O sea, qué lindo halago, ¿no? O sea, llegas que tiene tanto tiempo y demás, cuando hablas de los cantantes, de las cantantes de Llegas, maya, ¿no? O sea, te quedaste en la retina del mismo grupo. Pero sales de solista, entras a un nuevo universo, ¿no? Y te sientes tú empoderada, como dices. ¿Cómo fue ese cambio? Ha sido brusco, porque aparte el disco tiene una connotación folk, jazz, ¿no? Entonces, de los anteriores, del anterior público que me conocía de Almitra, que venía de un background bien rockero, blusero, al llegar a Llegas, que era igual rockero más jazz, jazz rock, a esto que es jazz folk, así como que se han quedado todavía. ¿Y por qué luego lo elegiste, jazz folk? Porque es lo que me ha salido naturalmente. ¿Sí? Sí. O sea, las melodías, ¿qué será? O sea, ¿qué será el universo? Me ha hablado de esa forma, he traducido de esa forma todo. Tengo una chacarera, tengo una zamba, tengo un guayñito, tengo un afro-peruano, entonces como que muy naturalmente me he ido hacia ahí, ¿no? ¿Te salía? Me salía completamente natural, natural, natural. Oye, esto es raro, ¿no? Porque desde una escuela, el piano clásico, de estar en metal rock, jazz, blues, ¿no? Ajá, ajá. Y que te salgas una zambita... Sí, ha sido loquísimo, yo tampoco entendía muy bien, o sea, sí escuchaba cosas, digamos, parecidas, pero no han tenido ninguna escuela, ¿no? Que digas, ah, sí, claro, es obvio que haga esto, ¿no? Claro. Viniendo de eso. No, o sea, que la gente se ha quedado así confundida, un poco sorprendida. Pero fue un toque, ¿no? Pero fue muy buen recibido, muy bien recibido mi primer álbum. Y ahí fue muy cerquita la llamada de esta franquicia para que... Sí, fue en mi segundo disco. En tu segundo disco. Estaba ya recién salidito del horno Bolivia Piano y Voz, que son estas versiones que igual han sido súper exitosas, ¿no? Existosas, claro, de... Dentro de esta coñita, ¿no? Entonces he tratado de realmente juntar a los cantautores más representativos de Bolivia, justamente porque quería afianzar mi estilo de cantar y tocar piano dentro del folk jazz. Estaba yendo por ese camino, ¿no? Bastante interesante. Y fue ahí que me llaman, ¿no? Y me dicen, estás dentro de la mira, ¿no? De los artistas que estamos viendo para cumplir esta franquicia. De la Red Uno, yo, perfecto. Me hicieron ir a Santa Cruz y habían varios, varios en el casting. Había chicos de, no sé, Venezuela, había de Colombia, Puerto Rico de México, había también gente del interior del país. O sea, era un casting para ser jurado. Era un casting para ser jurado. Ajá, exacto. Y fue mi primera vez con una producción tan grande, ¿no? Así, me sentía un poco abrumada, sinceramente. Pero, nada, o sea, yo siempre trato de ser yo misma, siempre, ¿no? Entonces, pasé el casting, me volví a La Paz. Yo me acuerdo que estábamos viviendo ya con mi novia en Sopocachi. Justamente estábamos diciendo así, ay, sería lindo salir de La Paz, porque ya nos agobiaba un poco varias cosas, ¿no? El caos de la ciudad, el estrés, de cambiar de ambiente. Entonces, ya estábamos pensando en ir a Cochabamba primero. Sí, o sea, tampoco irnos muy lejos, ¿no? Dadas las circunstancias, entonces, ya vámonos, tantemos Cochabamba, no sé qué. O sea, que bien hice con tu novio. Queríamos irnos, sí. Y de ahí me llamaron, me llamaron y me dijeron, te cuento que has salido elegida del casting, pero la cosa es que te tienes que venir en una semana. Entonces, agarré mis cosas. Y ya estaba, ya era así. Sí, 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 agarré mi maletita y me fui. Y le dije a mi novio, este, o sea, veremos qué tal, así, cómo me vaya en Santa Cruz, y te vienes, ¿no? Así, veremos qué tal, porque justamente estábamos pensando en irnos de La Paz. Y además, me fui y me cambió la vida. Claro, por eso es parte, ¿no? Te cambió, ¿cómo fue? O sea, por todo lo que fue, bueno, la mediatez del programa, todo te abrió. Sí, ha sido algo bien impactante para mí. O sea, yo no me esperaba, yo no me esperaba vivir ese ambiente, digamos, ¿no? Es completamente distinto, completamente distinto. Entonces, yo estaba abierta, ¿no? O sea, estaba abierta a aprender, a experimentar nuevas cosas. Estaba feliz de vivir la experiencia televisiva a ese nivel de producción aparte. Me parecía que me iba, o sea, yo ya tenía la idea de que me iba a impulsar a mi carrera y todo. Y que fue, ¿no? Que fue definitivamente, fue definitivamente. Entonces, estaba completamente abierta a aprender. Entonces, sí, sí, sí ha sido una... Fueron dos años bien intensos, bien, bien intensos. Estuviste dos años ahí, ¿no? Dos años, dos años. Y me quedé, terminé quedándome en Santa Cruz a partir de ese... Porque, ¿cuánto tiempo se va tu novio allá? A los tres meses. A los tres meses ya se va. A los tres meses ya se va, sí. Porque él trabajaba de freelance, de diseñador gráfico igual. Entonces, le dije, venite, o sea, vamos a cambiar de ambiente. O sea, vivamos otro lugar, otra ciudad, otra experiencia. Y sí, se animó de una y desde entonces estamos ahí. Están ahí. Ajá. Tengo que preguntar, vamos a agarrar la parte porque una persona es todo. Es su parte humana, su parte íntima, su parte profesional, su parte artística. O sea, uno tiene muchas gamas. Tienes ocho años de relación, ¿no? Ocho años de relación, sí. Ocho años. Sí. Y en ese tiempo estabas... ¿Ya vivías cuánto tiempo con él? En ese tiempo. En ese tiempo ya estaba como tres años, creo, ¿no? Viviendo con él. Claro, ya estabas tres años. Tienes ocho años viviendo con él. O sea, ¿comenzaron y fueron a vivir juntos? Más o menos, fue bastante rápido, la verdad. ¿Y cómo te animaste? O sea, veamos los antecedentes. O sea, le terminaste al primero por cartita. Mira, este... No, pues ya le perdí la alegría. Al segundo lo dejaste en cocha. Sí. Hasta ahora decir dónde está. Es que lo tienes que conocer a este chico. ¿Por qué? A ver, a ver. Es que es muy especial, es muy hermoso, muy... Muy, muy, muy de alma, muy ligerita, muy bueno. ¿Dónde lo conociste? Lo he conocido porque yo era su fan, de hecho. Yo era su groupie. Él es DJ. Ah, ya. Entonces yo iba a casi todas sus fiestas. Me enteraba de que él estaba tocando e iba. Porque me parecía alucinante lo que él mezclaba. Las canciones que él ponía, el estilo que él ponía. Me gustaban las fiestas que él armaba. ¿Y dónde lo escuchaste por primera vez? Entonces, esa tal vez es la pregunta. Lo he escuchado en un lugar que se llama Namasté. Ya. Está en San Pedro. Ajá. Es un restaurante vegano y que de vez en cuando en las noches abre al público para fiestas, ¿no? Es alucinante ese lugar. Es de un amigo que se llama Pituco, que lo queremos hartísimo. Esa fue la primera vez que lo vi y me impactó, no él, porque el frío, o sea, no es como que era un crush, así, un amor a primera vista, sino era, qué linda persona, qué lindo ser, qué loco lo que mezcla. Me encanta bailar lo que él está mezclando. Entonces, a partir de ahí sabía que él tocaba e iba. Y la última vez que ya él ya me pidió mi número y todo, ella se me acercó, te veo bastante, ¿no? En mis fiestas. Como que hay chance. Entonces, me acuerdo que estaba con... O sea, él no se tenía fe. No, o sea, sí se me acercaba, me saludaba muy, muy amablemente. Ya luego, más adelante, él me contó que sí, sí me chequeaba y todo, digamos, pero en mi cabeza, o sea, no estaba ni la más mínima chance de estar con este chico, digamos, ¿no? Y fue en esta última fiesta, así, que él se me acercó y me pidió mi número y, o sea, sí salimos en un par de citas, de ahí él perdió su celular y nos volvimos a conectar después de dos meses del que perdió su celular y ahí comenzó nuestra relación en realidad, ¿no? Coincidimos en muchas cosas porque yo vengo del ámbito de la música, él también, entonces nos entendimos muy bien, muy bien. A pesar de que venimos de diferentes backgrounds, yo soy pianista, jazz, él es, no escucha nada que no sea electrónica. Ya, ya, complicado. Entonces, es como que sí nos hemos complementado. Yo sé que lo he influido a él bastante y él me ha influido definitivamente bastante. Hoy por hoy, digamos, soy DJ por él. Sí, o sea, esa faceta quiero hablar después, cuando ya estemos con todo, pero entonces ahí fue. Ahí fue. ¿Y cómo decidimos irse a vivir juntos? O sea, bueno, tú eres un grupo y... Claro. Yo ya estaba viviendo fuera de casa, ¿no? Y él también. Entonces, hemos decidido, ¿no? Unir fuerzas por el tema del alquiler y todavía estábamos bastante seguros de nuestra relación, entonces ya hemos comenzado a vivir juntos, ¿no? Una belleza, pues, nos hemos empezado a llevar súper bien, realmente súper bien. Es una relación muy sana, o sea, realmente no, no tengo... Obviamente tenemos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero... De lo que más estoy segura en mi vida, de lo que más orgullosa estoy, de lo que más me hace feliz es estar en esta relación, sinceramente. Qué lindo, en serio. Decirlo así es eso. Gracias. Pero es que llegaste, cambia la vida. Sí, me cambia la vida. O sea, Factor X cambia todo. Sí, Factor X me saca de La Paz, me lleva a un lugar completamente distinto. La Paz y Santa Cruz son dos polos opuestos. Me siento al principio súper... O sea, a mí me pareció que mi introducción en Santa Cruz ha sido con alfombra roja, ¿no? Eso ha sido la diferencia de irse a tantear aguas allá, a directamente ir a algo seguro y con las puertas abiertas, digamos. Eso ha sido algo súper lindo de experimentar. Eso sí creo que es una de las ventajas de lo que me ha pasado, digamos, en este tema de aceptar el trabajo en Santa Cruz con Factor X. Pero luego, ¿cómo seguías tu trabajo? O sea, porque ya está bien, tenías un trabajo seguro, todo muy bien, pero eres artista. O sea, el artista expone su música, ¿no? No me ha dado mucho chance de componer. Ya. O sea, todos esos dos años no he compuesto nada. Sí, he hecho conciertos, he hecho tocadas, me han ido súper bien. Por ejemplo, estaba Ángel López de Sun by Four, he hecho un concierto con él. Muy bien, claro. Así alucinante realmente aprovechar ese spotlight para hacer mis cosas artísticas, mis actividades artísticas. Y he entrado, como te digo, así, directo al spotlight, ¿no? Entonces ya de por sí la gente ya me conocía por la televisión. Entonces me ha sido más fácil, digamos, entrar en ese lado, digamos, por ese sentido. Sí ha sido interesante el experimentar la televisión, pero si no hubiera sido, digamos, algo relacionado a la música, creo que no hubiera sido. No lo digas así. Es mucho show, ¿no? También. Es mucho estrés, es mucho, ¿qué te digo? Sí, son varias cosas, ¿no? Es una exigencia, sobre exigencia, es una sobre exigencia muy jodida. Yo realmente admiro a las personas que trabajan en producción, en televisión, porque es un trabajo bien complejo, súper estresante, de muy demandante, ¿no? Más bien yo estaba en una postura así relajada, era el juez, tampoco, o sea, pero sí te exige tener un estado de ánimo que muchas veces yo no me encontraba en ese estado de ánimo. Ya, entiendo. La verdad, entonces, eso ha sido, por una parte, bastante complicado de navegar para mí. O sea, fingir el estado de ánimo. Sí, porque... No tan todos los días puede estar como una luz, ¿no? Sí, 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 y siento que ese estado de ánimo es algo, como un denominador, digamos, de estos shows bien grandes, ¿no? Ser súper sobreestimulados, ¿no? Y estar en este vibe así, fingir un poco la alegría, digamos. Claro, también escuchar música también distinta, o sea, verlo diferente también, ¿no? Me ha ayudado realmente a abrir mi cabeza, porque yo venía de un background, nuevamente, repitamos, de la escuela así, súper estructurada del rock, jazz, folk, a escuchar a chiquitos que quieren ser artistas del reggaetón, digamos, ¿no? Entonces, ha sido un shock para mí darme cuenta de que este medio, digamos, del mainstream, solo existe eso, solo existe eso, y las estrellas, los mejores cantantes, las estrellas más, los artistas más representativos son del lado urbano, ¿no? Entonces, al principio yo decía, ¿en serio? Así, ¿solo hay esto? Pero luego, obviamente, igual, como que he llegado a apreciar, digamos, ¿no? El trabajo de que cada uno le pone, o sea, son mundos distintos, y eso hay que darse cuenta y hay que aceptarlo. Y aquí entra algo bien interesante, porque el año pasado giraste con Llegas. Sí, eso sí es loquísimo, porque, este, obviamente por el tema del factor X, por el tema del trabajo, Grillo me invitó a tocar, pero se me ha hecho imposible. Claro. Se me ha hecho imposible, y con el dolor de mi alma, le he dicho que no iba a poder. O sea, hemos intentado realmente, pero no iba a poder. Entonces, él empezó a girar con otras cantantes, hasta que, claro, pasó los dos años del trabajo en televisión, y ya estaba más libre, ¿no? Entonces, a pesar de que yo estoy en Santa Cruz, en La Paz, igual sus otros músicos están esparcidos en otra ciudad. Sí, igual Cocha, igual La Paz, por todo lado. Entonces, él dijo, bueno, como todos están por ahí, por allá, nos juntemos, pues, o sea, concretemos unas fechas de ensayo y viajar. Y ha sido bien, bien lindo volver a vivir todo eso. Ay, volver a subir ese escenario, al público del Grillo ha sido... Sí, ha sido algo impresionante, las primeras fechas en el municipal, Dios, ha sido... Me he llenado de energía, sinceramente ha sido algo bien impactante. Es un público diferente, ¿no? Es un público bien distinto, es un público que se va a sentar, guarda silencio, algo que no encuentras en otro lugar, guarda silencio, escucha de principio a fin. Es un público maravilloso. El Grillo es bien afortunado, sin tener ese público. Sí, con ese público, no, y que lo ama, ¿no? Y que lo ama, llegas y que ustedes lo ven, son como los enviados de... Sí. Los paladines de una música que, desgraciadamente, ya no hay tanto referente hoy en día, ¿no? Ajá, eso sí, ha sido bien, bien interesante vivir de nuevo eso, bien importante para mí también. En esa época, bueno, en Factor X, esta posibilidad de que tú tengas esta amistad con el Grillo, hizo que el Grillo haga una de las cosas que tal vez no lo iba a hacer nunca, ¿no? Que era estar contigo en uno de los programas de música más comercial del mundo. Sí. ¿No? Sí. Este, situación que a mi modo de ver como espectador debe estar fácil en el top 3, y estoy siendo buena gente con las finales, con el top 3, de repercusiones que tuvo el Factor X. Sí, porque además, o sea, el Grillo es bien honesto con lo que dice, ¿no? Entonces, recuerdo que era una etapa en que nosotros los jueces teníamos que invitar artistas destacados a que sean como que de jueces también, de lo que estaban escuchando, y estábamos en una de las etapas finales, y eran chiquitos, o sea, y eran los últimos 10, digamos, 10 concursantes, entonces, no sé de cómo Grillo aceptó. O sea, a estas alturas, yo sinceramente no sé cómo lo he logrado. Pero le llamaste, pensaste en el ojo. Claro, pensé en él, y aparte lo han tratado súper bien, no lo llevaron, lo trajeron. Obviamente lo ha hecho porque es mi amigo y me quiere harto, y yo lo quiero harto a él, entonces es como que ya aceptó, y obvio, él no tuvo reparos en decir que el reggaetón es un asco. Sí, lo dijo. Y que no le entra en la cabeza, cómo pueden hacer ese tipo de música, totalmente válido, y es lo que aman escuchar en televisión, entonces sí hizo un gran aporte, como tú dices, en tener esa repercusión, porque no se esperaban, digamos, que alguien lo iba a decir así, y sí tocó nervios bien, bien importantes en otros jueces, ¿no? Sí, sí, que se molestaron, sí, fue como que les movió, ¿no? Claro. Y él como que dijo... Es lo que es, digamos, es lo que él piensa, y totalmente, totalmente... Me acuerdo que fue duro, no sé, tú estabas ahí, ¿no? Y tú le días ir a la cara... Sí, está bien, está bien, o sea, a mí me ha parecido que era algo que era necesario, igual, ¿no? Era como tu voz, era como que, ya, gracias, ¿no? Sí, lo sentí, este, algo que fue complicado también, dijo, no, bueno, está bien, quiero entender lo de la música y ya, pero por lo menos afinen, ¿no? O sea, era, era, era de... Sí, 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 no, no, o sea, los participantes no se esperaban, la producción no se esperaba, pero finalmente se ha creado una buena televisión, ¿no? Claro que es eso, sí, 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 sí. Ajá, ese ha sido como que, a este punto, como te digo, yo no, no, creo que Grillo no lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer, no, sí, 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 porque él se sintió en una mediatez que no le gusta. Sí, o sea, lo ha hecho definitivamente porque yo era su amiga y... y porque... porque era su amiga y ya. Sí, sí, cuando lo entrevistamos dijo eso, sí, ella me lo pidió, yo no le iba a decir, ¿no? No, hoy lo pensaría, dijo, pero... porque no sabía que iba a tener, o sea, él está muy desconectado del mundo. Sí. No, pero dijo, me volví a conectar, o sea, todo el mundo me hablaba de eso y yo... era como que... o sea, para él sí fue una... Claro, y todavía más, más loco pensar pos-pandemia, ¿no? Claro. Pos-pandemia que ha, que ha afectado tanto y particularmente, digamos, en el Grillo de que le ha costado salir de eso. Yo creo que hay un Grillo antes de la pandemia y este es un Grillo pos-pandemia muy distinto, ¿no? Sí, ¿no? Es muy distinto. ¿Lo notaste en esta tira? Sí. Sí, 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 sí. ¿Cuántos departamentos fueron? A ver, este... La Paz, Cocha, Santa Cruz, Sucre, Potosí, Tarija. Tarija. Hicieron como, ¿cuánto? Casi 18 o 20 conciertos, ¿no? Sí, porque Ponte La Paz eran tres conciertos, Santa Cruz ha sido uno, Cocha ha sido dos y fácilmente hubiéramos hecho muchos más. Muchos más. Muchos más. Santa Cruz nos ha recontra sorprendido, recontra sorprendido. O sea, mucha gente se quedó afuera. Y eso que hemos ido así, medio que uno nomás, Grillo, uno nomás para ver qué onda, pero un montón de gente se quedó afuera. Sí. ¿Volvería así? Sí, sí. Yo creo que es una linda experiencia. A veces digo, ya soy una señora. Ay, no puedo creer, no me sabes hacer eso. Ya quisiera estar en mi casita con mis gatos. Pero no, no, o sea, si me invita de nuevo y si hacemos esta experiencia de nuevo, y es cada vez mejor, cada vez más pro, cada vez más... Con más cosas. Con más cosas, cada vez con mejor calidad, todo, obvio, obvio, de una, sí. ¿Cómo no? Tú eres de las mujeres que hace quedar bien a nuestra generación. No, gracias. Los nosotros que parecemos de 20. Me meto, ¿no? El idiota que se mete intentando agarrar. No, en serio. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos porque tenemos que escuchar música, señores. Sí, vamos a escuchar. Hemos hablado de mucha música, pero todavía la vamos a escuchar porque sé que están esperando eso. Pausa y volvemos. Dale un giro a tu mentizán de siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentizán es un producto de droguería en ti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. ¿Sabías que Bolivia es el país con más recursos de litio en el mundo? Te quiero contar lo que el país está haciendo para industrializarlo. Para que tengamos más producción de carbonato de litio y de manera más rápida, Bolivia comenzará a trabajar con la tecnología de extracción directa de litio, EDL. Ahora quiero contarte que en 2021 el Gobierno Nacional realizó una convocatoria internacional para empresas que pueden desarrollar nuevas tecnologías EDL. Se presentaron 20 empresas, de las cuales se seleccionó a 8 que cumplieron con los requerimientos. Estas 8 empresas hicieron pruebas piloto con muestras de salmuera boliviana. Seis empresas mandaron su informe y aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano. O sea, Bolivia tendrá el control total desde la extracción, industrialización y comercialización de nuestro recurso. Después que Yacimientos de Litio Bolivianos presentó un informe de evaluación bajo criterios técnicos y de manera transparente, se firmó el primer convenio, en este caso con el consorcio de China, CBC, para instalar dos complejos industriales en los salares de Coipaso ubicada en Oruro y Uyuni en Potosí. Ahora sí industrializaremos nuestro litio. Esa es una gran noticia para Bolivia rumbo al Bicentenario. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Tienda Hogar. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP con su pueblo. Llega el mes de los niños y PCS Evolution Forever Live te brinda los mejores productos para los más pequeños del hogar. Juguetes, loncheras, peluches y mucho más. Además, este mes tenemos increíbles promociones en productos de electrónica, parlantes audífonos, cargadores. Todo de la marca PCS Evolution Forever. Ven a visitarnos a nuestras sucursales en La Paz y Santa Cruz. También encuéntranos con nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. PCS Evolution Forever Live te trae la mejor calidad y al mejor precio. Esta es la lista de 5 lugares que tienes que visitar en la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz. Puesto número 5 para la avenida German Butch. Número 4 para la Plaza Uyuni. Y puesto número 3 para esta plaza. Es decir, la Plaza San Martín. La Plaza Triangular, conocida así por su forma, es una de las más tradicionales de la zona de Miraflores. Este lugar ha estado en constante cambio debido a todos los negocios que puedes encontrar por aquí. Además de ser una de las paradas de la línea blanca del teleférico. El nombre real de esta plaza es San Martín. Y se trata de un espacio muy concurrido ya que desde aquí se puede llegar a la zona este de la ciudad, al centro y también a la zona sur. Además que algo que sí o sí tienes que probar mientras estás en este lugar son los tradicionales helados de canela. Ya que se trata de una plaza tradicional, aquí también podrás encontrar puestos de salteñas, tucumanas y sándwiches de chola. Todo esto sin mencionar que de vez en cuando aquí se realizan ferias, como la que nos topamos al visitar este sitio. Sin duda la Plaza Triangular o Plaza San Martín es una de las que tienes que visitar en la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz. Quédate con nosotros para saber cuáles son los otros dos sitios que todavía tenemos que mostrarte en este top. Continuamos con más del Clashé y ahora sí, entro, entro. Ya, ya se aman, ¿no? Sí, nada, esto es como que una extensión mía. Ya, ¿no? Ya sí, es... ¿En algún punto llegaste a pensar tal vez en otro instrumento? Sí, sí, te cuento de que el año pasado, bueno, en pandemia en realidad, dije, bueno, esta es mi oportunidad de aprender guitarra. Me parece súper difícil, así yo, no puedo, mis dedos así como que, ¿cómo lo logran? No sé, hasta ahorita sigo intentando. O sea, la verdad es que no me he dado más tiempo de intentar, tengo ahí mi guitarrita, pero sí quisiera, digamos. Pero obviamente para ti es muy fácil porque sabes la madre, entonces es muy fácil saber dónde es, pero la idea es pisar, ¿no? La idea es pisar, los pisados son durísimos para mí, pero sí, eso y otra cosa que he aprendido a hacer es mezclar, ¿no? Mezclar, mezclar... ¿Cómo, cómo? O sea, en Tractor, ¿no? En Tractor, ah, ya, ya. Finalmente, después de ocho años de reflexión... ¿Sí? ¿Te enseñó? Me enseñó, o sea, sinceramente no estaba en mi registro ni siquiera hacer eso. Ha sido un accidente total, porque una de mis amigas, Noni, justamente en un festival de mujeres, necesitaba a alguien que pinche sus canciones mientras ella cantaba. Ella cantaba y necesitaba que sea mujer. No hay DJs mujeres allá, muchas, ¿no? Hay un par. Entonces me dijo, te pueden enseñar en una semana, anímate. Yo, no, o sea, yo soy fan de mi chico, o sea, me encanta ir a ver, pero no, esto no está dentro de mi horizonte. Y resulta que soy súper buena de nuevo. Claro, es que tienes oídos. Sí, mi nombre de DJ es ahora Santa Gloria, que es mi segundo nombre. Pero es Gloria, Gloria. ¿Va a ir a Gloria? Gloria, ¿de dónde? Gloria es mi abuela. Ah, ya. Es mi abuela. Entonces, ya, es mi amada, aparte, la amo y la adora. Entonces dije, bueno, soy Santa Gloria. Y me están saliendo muchas más tocadas como Santa Gloria en Santa Cruz que este proyecto. Entonces, vengo aquí a hacer este proyecto, pero en Santa Cruz soy Santa Gloria. Ajá. Y así mezclas y voy a... Mezclo, ya me han contratado en varias fiestas, sí. Mira vos, ¿y cómo te sientes en este aspecto? Ah, súper bien, porque, o sea, aprovecho de vivir otra vida, de ser mi alter ego, tal cual. Tal cual. O sea, me vuelvo malvada, malvada. Ah, y ahí te vices así igual, ese estilo, ¿no? No, claro, me he visto un poco más edgy, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, te divierte, ¿no? Me divierte, me divierte, soy otra persona. Pero ahora, vamos a este lado mágico. Soy Mayrita, Mayrita, sí. Ay, qué lindo. A ver, sabemos que hay temas musicales acá, vamos a hablar de alguno que trito también. Sunshine. Sunshine, es Rayo de Sol, es el primer sencillo de mi tercer disco. Es el tercer disco. Justamente esta transición que te estoy contando. Y la verdad es que ha sido una composición bien, bien linda, ha resultado en algo bien bonito. El productor es Lacho. Lacho, es loquísimo, todos los productores en Santa Cruz son tan jovencitos que así yo, este niño me está produciendo mi nuevo disco. Pero sí, súper, súper capo. Él es de Argentina y realmente ha captado lo que yo quería hacer. O sea, ese punto intermedio, el que te digo, de no irme, no entregarme por completo al urbano, buscar algo sofisticado, lindo, que sea más amigable y que sea un poco más vanguardista. No tan tradicional. Entonces, sí, lindo. Qué lindo. A ver, le escuchamos un poco. Sí, claro. Gracias. 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 Es tu estilo, ¿no? Y bueno, entiendo que lo notas simple, pero para lo de ahora esto es la quinta sinfonía. Está hermoso. Gracias. Sí. Incluso mezclar eso del inglés, castellano, me ha parecido así algo cool, ¿no? Le has metido unas notas también que son un poco increíbles para algunos. Sí. Así que está hermoso. Indefinidamente. Ya, indefinidamente. Qué bello. Nunca le toca el piano, pero lo puedo hacer a capella. A capella un plástico. Sí. Te cuento que siempre me hacen llorar este tema. ¿Por qué? No puedo cantarlo mucho en vivo, tengo que concentrarme. Porque me toca, sí, me toca bien profundo. Es así, cuando lo cantamos con el grillo, me tengo que concentrar un montón. Se me da un nudo en la garganta. Es loquísimo. ¿Y por qué? Es que la melodía, la mezcla de lo que él está hablando, ¿no? Y estar... Y él se pone nervioso también en vivo con esta canción. Tiene que concentrarse un montón. Siempre que llega esta parte nos ponemos así, ay, que salga bien, por favor, por favor. O sea, es muy, muy... Es intensa, sí. Tiene mucha energía ahí. Sí, mucha, mucha. A ver. A ver. No sé por dónde empezar soltar los sismos de este amor. Prefiero pensar que, alguna vez, mi vida, mis manos cálidos copiós. Las luces te pintan calmar, nos perdimos, creo que es, el valle de las almas. Aceptar. No significa que acabarás. Eso no pienso decirlo nunca. Te quedarás. Te quedarás. Te quedarás indefinidamente sobre mí. Lo siento, eso ya lo decidí. Soy así, soy así. ¡Dios mío! Oye... Es... Es... Pero... Oye, Grillo... Bájale un poquito al estilo de canción. O sea, es difícil de cantar. Es difícil el cantar, y además lo difícil es que él compone para otras cantantes, o sea, no para él, es como que se imagina cómo sonaría, entonces es todavía más complejo. Claro, que te genera, estás en otro tono. En otro tono, que él no llega, ponte, y para mí eso es lo más difícil, o sea, componer para que cante otra persona. Increíble, te da, ¿no? Al sur. Al sur, es una chacarera esta, la chacarera que tú decías, me encanta, amo cantar esta canción, a ver. En mis manos llevo las marcas de mi destino, se abren las llagas del camino, y corre por mis venas la sangre de mi tierra, y veo ante mis ojos brilla. Un rojo carmesí en el horizonte, un alma que ha partido y se va al sur. Un rojo carmesí en el horizonte, un rojo carmesí en el horizonte, y se va al sur. Entonces, ¿cómo sin querer hemos entrado, no? Sí. A tres maneras distintas, ¿no? Tú lo sientes, ¿no? Sí, sí. El otro que es un poquito más habladito, no tan esfuerzo que tienes, el otro que es, como tú dices, meterte en otro ambiente, y otro que eres tú, pero en otra etapa, ¿no? ¿Tanto te amé? Tanto te amé. Bueno, sí, esta es mi época más compleja en el piano, ¿no? Y obviamente la Matilde Casasola para mí ha sido el referente, ¿no? Y la que me ha animado igual a componer cosas también. La amo, la amo. A ver, desde aquí. Tanto te amé, que ya mi canto se quiebra, como un cristal, como agua que se despeña. Buscándolo en el mar, buscando alivio a su pena, tanto te amé, que ya mi canto se quiebra. Tanto te amé, tanto te amé, tanto soñé tu ternura, y aquí me besé sola con mi pena oscura. Buscándote, buscándome sin fortuna, tanto te amé, que ya mis cantos se quiebran. ¡Dios mío, no! ¿Saben? Ustedes no saben el lujo que estoy sintiendo ahora. Muchas gracias. Yo, es la primera vez que lo voy a decir, porque el programa tiene una magia. Yo no sé, nadie, nadie, o sea, yo saco el papelito que salga, no los veo. Y es increíble como, sin querer, queriéndonos, traspasado. Sí, varias etapas. Las etapas, sí. Distantes, sí. Distantes, con los dos discos, llegas y tu tercer disco. El tercer disco. Estamos en eso. Sí, sí, sí. Qué increíble, ¿no? Sí, lo quisimos. Qué lindo lo que hablábamos. Mira, Agua de Lluvia. Agua de Lluvia es la canción que le he escrito a mi papá. Sí, él falleció ya, se cumplió 10 años el año pasado. Y es mi homenaje a él. Y también ha sido bien difícil cantarla. Recién creo que ya estos últimos años he podido superar y finalmente cantarla. ¿Para ti fue difícil esa parte? Sí, súper difícil, súper difícil. Ha sido algo repentino, que ha marcado mucho la vida de mi familia y mía también. Pero ha resultado en algo bien bonito. Que es una muy buena forma de sacarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Podemos escucharlo? Claro. Fuego lento que sale de tu cuerpo. Dame tu calor mientras pase la tormenta. Dame tu amor. Estos días llevaderos, al ras de la tierra, recuerdan que no estás aquí. Agua de Lluvia, remojando mi locura. Veo en el aire, sendero que se va. En tu lucha, en tu lucha, no hay esperanza, no hay fe. Miro las estrellas, se mueven sin parar. El calor de tu reflejo en ya. ¡Ajá! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es! ¡Qué noble es este instrumento! ¡Y con tus voces! ¿No te da... Sí, mucha versatilidad. Y el ambiente que crean, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. ¿Has notado cómo se vuelve, eh, no, tienes que volver, o sea, a esto, a darnos, vente a un, de esos pubs, power y dedicarnos una broma en la paz, en las noches para esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo muchas composiciones que están de este estilo aguardando, aguardando fácilmente. Sí, sabemos que hay que entrar en la parte actual y todo, pero, pero esto es otra cosa. Sí, sí, yo sé que sí. Vagante. Vagante, dedicado al río Vagantes, que de hecho casi me muero ahí, filmando el videoclip. Y estábamos terminando de filmar, era una, son fosas bien, bien bellas, ¿no? Y estaba tranquilito todo. Se me salió mi, mi sandalia, porque estaba con una sandalia, y por agarrar la sandalia era como una bestia salvaje que me ha agarrado. Y yo dije, ya me morí, porque solo veía agua encima mío, y me arrastró no sé cuántos metros. Y pude agarrarme, de una piedrita, de una piedrita me pude agarrar. Y agradecí, porque la verdad es que pensé que me iba a morir, me sacaron con sogas, porque no era muy accesible el lugar. Sí, me hubiera muerto, hubiera sido una tragedia. Desde ese entonces le tengo un respeto y pido permiso a la naturaleza siempre que voy a ingresar a... grave. Oye, te sigues ingresando y yo nunca más volvería. Bueno, está bien. Sí, Vagante, me ha enseñado, me ha enseñado a tenerle respeto. Respeto, oye, que historia, ¿no? Y como para ver el tema. Sí, a ver. Las sombras que pintaba mi camino desaparecen mientras voy cantando. El paisaje muestra toda su esencia. De lo que nunca vi y lo que nunca supe, no tengo miedo. Caminando sé que no tengo prisa. Vivo, siento y quiero más de eso. Siento que el tiempo desacelera. El ritmo de mi cuerpo sale desde adentro y mi corazón no quiere parar. Sigo el río vagante que baña mi alma en sus aguas. Fluyen mis pensamientos, entrego mis alas al viento y ser. Ay, 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 ay. ¿Qué sale primero? ¿La melodía o la...? Siempre ha sido en este primer disco la melodía, ¿no? Como que mi piano ha sido el que ha dictado qué iba a decir. ¿Qué iba a ser? Entonces, por ahí va. Sí, por ahí va. Sí, sí. Un puente. Un puente. Es divertido este tema, me gusta. Contame un poquito mientras venimos. ¿Ese llama qué se llama? Un puente. Bueno, esto es como un collage de cosas. No tiene mucho sentido lo que digo. Incluso son miles de acordes. El grillo me decía, estás loca. Realmente. Porque es como que una mezcla de jazz, pop, reggae. Es una mezcla realmente. Construiré un puente entre tú y yo. No cruzaremos lento, paso a paso. No te vayas de mi pensamiento. Dime que esto será eternamente yo. Te prometo darte todo mi amor. Por favor, te vayas de mi pensamiento. No, qué lindo. Este es, sí, ¿no? Es una... A ver, continuamos. Fatal. Fatal. Este es mi último tema. Y es intenso porque habla de la depresión. O sea, sí, ya me pongo un poco más sincera en ese sentido. ¿Esto tú lo compusiste? Lo compuse junto a Fede, a Maya y a Noni. Esto ya es una colaboración, ¿no? Hemos coincidido en muchas cosas que nos ha pasado, ¿no? A los tres. Entonces, ha resultado esto. Que es duro de contar algo así. Porque la gente no está acostumbrada a escuchar cosas negativas. Pero uno tiene que sacárselo del sistema, ¿no? A ver, ¿lo escuchamos? A ver. A ver. Hoy camino para atrás Si me llaman no estoy porque hoy no puedo respirar ¿Para qué quiero empezar? Ah, si todo sale mal, ¿para qué quiero empezar? Si todo sale mal, el destino se ríe de mí y se siente fatal y me siento fatal. Daré todo, ir a fondo, trate, pero no funcionó. No me encuentro aquí, no me encuentro aquí, yo tengo que caminar y llegar a mí. Mi cabeza que me tiene presa y no me deja salir. Hoy camino para atrás, si me llaman no estoy porque hoy no puedo respirar. ¿Para qué quiero empezar? Ah, si todo sale mal, el destino se ríe de mí y se siente fatal. Ah, si todo sale mal, el destino se ríe de mí y 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 se ríe de mí. Niña Camba, tú te apropiaste de estos temas, o sea, o los temas se apropiaron de ti. Habrá que ver cuál es la realidad. Muchas veces uno se queda con una voz, con alguien que interpreta, ¿no? Niña Camba, no sé si te adoptó o tú la adoptaste. Creo que la canción tiene eso y te adoptó como para decir, bueno, ahora, intérpretame tú. Sí, creo que mi versión es distinta, creo. O sea, como que un aproximamiento más íntimo, ¿no? Sí, a ver. A ver. Niña, al recordar, hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Esta noche tibia, de lejos te veo venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón. Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenatas frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre en busca de libertad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi alma y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis versos. Me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. ¡Qué hermoso! Estos temas, como digo, uno se apropia o te apropian, ¿no? Siempre te los piden. Sí, sí, siempre, siempre. Vamos con Cantarina, que también ha sido un tema que le has dado un giro, que muchos incluso creen que es un tema tan antiguo, Milton Correa lo logró. Es un tema no tan antiguo de los que hizo, pero la gente lo toma como si fuese el tema. Y el Willy Claure, ¿no? También Willy que hizo la melodía, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. A ver. Desde que me avien tus ojos voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios rojos, por ser parte de tu anhelo, dejaría todo, todo, porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre, cuando me nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo a tu sombra. Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría, abrazado a tus encantos, vida mía. Qué hermoso. Yo quiero preguntarte como intérprete para ti, la melodía de este tema tiene otro feeling, ¿no? Sí, es bello, es hermoso. Me parece que es así, como que contrastes muy lindos, déjame... No es deja, ¿no? Ahora, lo que hizo Willy con la melodía es increíble, pero lo que Milton lo cambió, ¿no? Es poesía, realmente es poesía. Son esas cosas que salen solo, creo, así, que tienen que salir como tienen que salir. A mí me da muchísima pena que uno de los videos con más reproducciones que tenemos en el programa, no tenga la calidad que merecía tener la grabación, pero por suerte tiene la calidad de voz y de interpretación tuya. Collita, el programa, la interpretación que tú hiciste de Collita, es una de las más reproducidas. Ay, qué loco, qué bien. Y que tienen... Así que ahora queremos mejorar la producción, el audio, esperemos que esté... Como dice, aparte, fue hermoso, contigo no hay que hacer... no hay que ponerte nada para que se escuche como eres. Gracias. Pero ahora, este tema tienes que, con la producción, pues, volverlo otra vez el más reproducido. Bueno, vamos. ¡Gracias! 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 Dale un giro a tu medisande siempre con tapa rosca. Fácil de abrir, fácil de usar. En tres presentaciones. 20, 40 y 60 gramos. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema El CEGIP con su pueblo Tienda Hogar, ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas, imperdibles ofertas Santa Cruz, avenida Japón número 3360, tercer anillo externo a mida cuadra del Mercado Mutualista Tienda Hogar, la felicidad está aquí Como parte de la segunda fase del plan de reordenamiento vehicular dio inicio con éxito la ampliación del área de restricción en el centro paseño Hay diferencia, el azúcar está fluido, la colón también está fluido A mí me parece perfecto porque hay un poco menos la trancadera Están haciendo buen trabajo, me lo felicito muchísimo Orden para todos, más tiempo para ti La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal ¿Sabías que Bolivia es el país con más recursos de litio en el mundo? Te quiero contar lo que el país está haciendo para industrializarlo Para que tengamos más producción de carbonato de litio y de manera más rápida Bolivia comenzará a trabajar con la tecnología de extracción directa de litio, EDL Ahora quiero contarte que el 2021 El gobierno nacional realizó una convocatoria internacional para empresas que pueden desarrollar nuevas tecnologías EDL Se presentaron 20 empresas, de las cuales se seleccionó a 8 que cumplieron con los requerimientos Estas 8 empresas hicieron pruebas piloto con muestras de salmuera boliviana 6 empresas mandaron su informe y aceptaron trabajar bajo el modelo soberano de negocio boliviano O sea, Bolivia tendrá el control total desde la extracción, industrialización y comercialización de nuestro recurso Después que Yacimientos de Litio Bolivianos presentó un informe de evaluación bajo criterios técnicos y de manera transparente, se firmó el primer convenio En este caso, con el consorcio de China, CBC para instalar dos complejos industriales en los salares de Coipaso ubicada en Oruro y Uyuni en Potosí Ahora sí industrializaremos nuestro litio Esa es una gran noticia para Bolivia rumbo al Bicentenario Nos vemos en otro video Hasta la próxima Desde muy pequeños, Mentisán ha estado presente en la vida de todos los bolivianos ayudándonos a superar las enfermedades Y porque confiamos en Mentisán, pruébalo también con tapa rosca Fácil de abrir, fácil de usar Encuéntralo en potes de 20, 40 y 60 gramos con olor tradicional y el nuevo aroma a limón Dale un giro a Mentisán Taparrosca Es un producto de droguería Inti porque con salud todo es posible Esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz Puesto número 5 para la Avenida Germán Buch Número 4 para la Plaza Uyuni Puesto número 3 para la Plaza Triangular Puesto número 2 para la Plaza Tejada Sorzano Más conocida como la Plaza del Monolito Claro que este lugar tenía que estar en la lista ya que se trata de una de las plazas más turísticas de la ciudad Esto porque todo el sitio está inspirado en las ruinas de Tiwanaku De hecho, en su interior encontrarás una réplica del templete semisubterráneo junto a otra réplica del Monolito Bennett Y es que en su momento el original estuvo aquí Pero debido al deterioro que sufrió en la ciudad este tuvo que ser devuelto a Tiwanaku Si visitas este lugar debes estar atento a todas las referencias Por ejemplo, el color de los bloques de la plaza simula la piedra arenisca rojiza de la que están hechas algunas de las ruinas de Tiwanaku Si prestas atención a los bordes del templete semisubterráneo encontrarás algunas leyendas e historias sobre la economía, arquitectura y política del pueblo ticuanacota Además de la vida y obra de los arqueólogos que trabajaron en el descubrimiento de las ruinas originales Todo esto sin mencionar que este es un muy buen sitio para sacarte buenas fotografías Nada como pasear por este lugar después de disfrutar de un clásico paseño o un concierto en la ciudad Por todo lo que significa y por todo lo que cuenta la Plaza del Monolito, Plaza Tejada Sorsano o Plaza del Hombre Americano es uno de los lugares que sin duda tienes que visitar en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz ¿Listo para saber cuál es el sitio que está en el puesto número 1? Dale un giro a tu Mentizán de siempre con tapa rosca Fácil de abrir, fácil de usar En tres presentaciones, 20, 40 y 60 gramos Mentizán es un producto de droguería en ti Con salud todo es posible La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien Si los síntomas persisten consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes Venta libre solo en farmacias El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano El Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema El CEGIP con su pueblo En PCS Evolution Forever Live encontrarás miles de productos de belleza Cocina Gimnasio Hogar Moda Electrónica y de tecnología que esperan por ti Visita nuestras sucursales y distribuidoras a nivel nacional PCS Evolution Forever Live Como parte de la segunda fase del plan de reordenamiento vehicular dio inicio con éxito la ampliación del área de restricción en el centro paseño Orden para todos, más tiempo para ti La Paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal Julio siempre contigo en el momento más especial de tu vida Asesoría personalizada Asesor de imagen Prendas personalizadas Te acompañamos en el día más especial junto a ti Julio, sofisticación al vestir Esta es la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona Miraflores de la ciudad de La Paz En la posición número 5 la avenida Germán Bush En el puesto número 4 la Plaza Uyuni Puesto número 3 para la Plaza San Martín Puesto número 2 para la Plaza del Monolito Es decir, la Plaza Tejada Sorzano Y en la posición número 1 la Plaza Villarruel Uno de los sitios más icónicos de la zona de Miraflores es la Plaza Villarruel Cuyo nombre fue puesto en honor al expresidente boliviano Walberto Villarruel ¿Sabías que este sitio mide aproximadamente 26.500 metros cuadrados? Cielos, es una plaza bastante grande y por lo mismo se ha convertido en un espacio de esparcimiento familiar pues aquí encontrarás de todo, desde comida hasta juegos Además que en este lugar también vas a poder encontrar espacios de recreación para los más pequeños de la casa A lo largo de la historia aquí se realizaron importantes y grandes concentraciones cívicas y populares que movieron los hilos del destino del país Es más, aquí se encuentra uno de los monumentos de memoria histórica más importantes del país Te hablo del Monumento a la Revolución Si estás buscando una plaza para pasarla bien y descansar junto a toda tu familia este lugar podría ser una buena opción ya que la parte más alta de la plaza es un mirador Además, también puedes llevar tu bicicleta, hacer algo de deporte o disfrutar de la vegetación del lugar Si todavía no visitaste esta plaza o solo fuiste de pequeño déjame decirte que puedes llegar a ella en Pumacatari, Transporte Público o las líneas Blanca y Naranja del Teleférico Y esta ha sido la lista de 5 lugares que puedes visitar en la zona de Miraflores de la Ciudad de La Paz Soy Maya Zoraide y hasta aquí mi reporte ¡Hasta la próxima! El Pude Show llegó gracias a... ¡Mentizán Pote! Dale un giro a Mentizán Taparrosca y disfruta el alivio de siempre en un práctico pote Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible Compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco ¡Solo entiendo hogar! ¡La felicidad está aquí! En PCS Evolution Forever Life encontrarás productos para el hogar, oficina, electrónica, belleza, moda y mucho más Visita las sucursales y distribuidoras a nivel nacional ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!